Esta mañana se ha realizado en Canal 9 Soria el pesaje de los boseadores que van a participar esta noche en la velada de boxeo de San Saturio que podrán ver en directo en este canal a las 9 de la noche. Un trámite necesario para conocer si los participantes llegan en el peso que les permita competir en sus diferentes categorías. Boseadores profesionales como Francisco Martos y Jerónimo Merino que van a compartir ring con los sorianos Caleb Recuero, Nacho Corredor o Edas Kialou Lakis. También se va a realizar un combate femenino. Tras el pesaje además han querido hablar ante nuestras cámaras y mostrar su satisfacción por competir en un torneo con tanta solera como es el de San Saturio. En breve me gustaría disputar el campeonato de España y pues es un trámite más que necesito pasar. Antes de enfrentarme pues al rival que me ganó, Marcos Ortega que me va a dar la revancha, se va a pegar por el campeonato de España si Dios quiere pronto. Yo espero que salga un buen combate, intento no adelantar mucho acontecimientos, nunca me pienso demasiado en lo que va a pasar. Voy sobre la marcha y yo creo que sí, va a salir un buen combate entretenido y que le gusta a la gente. El boxeo está pasando por un momento de crecimiento en los gimnasios, fundamental para que crezca también a nivel medio de comunicación, etc. Aprovecho para agradeceros el poder transmitir esta velada y el dar el apoyo que necesita el boxeo, que es un deporte estupendo.